Desde nuestra Policía Nacional activan la búsqueda de un hombre acusado de herir con arma blanca a un presunto delincuente, un hecho ocurrido en horas de la noche de ayer aquí en San Francisco de Macorís. José Francisco María de Amorenito de 37 años, residente en el sector Pueblo Nuevo, se encuentra recibiendo atenciones médicas en el hospital público de esta ciudad, a consecuencia de presentar herida por arma blanca en mi torres izquierdo y en glúteo izquierdo según diagnóstico médico. Según el reporte, las heridas que presenta José Francisco se le ocasionó supuestamente un tal Edison, momento en que ambos sostuvieron una acalorada discusión por la disputa de un saco de arena. En cuanto al tal Edison se activa su búsqueda para que responda por este hecho.